Cuba Información Los cambios en la política migratoria de Cuba, que permite mayores facilidades para la salida del país, han sido un golpe fuerte para el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley norteamericana que otorga refugio político a los migrantes de Cuba carece ya del más mínimo argumento político. Ahora, el problema del gobierno de Washington es que no logra controlar a los disidentes y blogueros que financia y ampara desde hace años en la isla. Tras la aprobación de la ley migratoria cubana, estos supuestos luchadores por la libertad no perdían ni un minuto en solicitar pasaporte y se lanzaban, en tromba, a gestionar su viaje al exterior. A fin de cuentas, son parte de esa minoría de cubanos y cubanas que se puede permitir, dado sus altos ingresos, pagarse unas buenas vacaciones en el extranjero. El joven Eliezer Ávila ya está en Suecia hace días y la bloguera Joanny Sánchez viaja para Brasil. Inicio de una gira por varios países. Lo más increíble es que su viaje está siendo pagado a través de contribuciones de internautas de varios países. Cuando es conocido que esta persona ha ganado en los últimos años cerca de medio millón de dólares, solo contando sus ingresos reconocidos. Además, recibe 2.000 euros al mes del diario español El País y otros 6.000 de la Sociedad Interamericana de Prensa, patronal de los medios del continente. Más cosas increíbles. En Brasil, Joanny Sánchez presentará un documental titulado Conexión Cuba-Honduras, que hace un paralelismo aberrante entre la situación de los periodistas en Honduras, donde solo en 2011, 15 de ellos fueron acribillados a balazos, y Cuba, donde el último profesional de prensa asesinado lo fue durante la dictadura de Fulgencio Batista. Por supuesto, en cada una de las conferencias de esta fiel colaboradora del gobierno de Estados Unidos, habrá periodistas y militantes de la solidaridad con Cuba. Estos le harán las preguntas incómodas que jamás le hicieron los corresponsables de la prensa extranjera acreditados en Cuba. Comprobaremos entonces cómo ejercen la libertad de expresión sus patrocinadores internacionales. ¡Gracias!